hola qué tal súper dibujantes y sean bienvenidos a esta subclase en vivo para aprender a dibujar recuerden el dibujante el mejor canal para aprender a dibujar espero que estén muy muy bien esta tarde un saludo a todos un abrazo muy muy grande voy a saludar a los que están conectados en este momento aquí está la ira lucía espero que estés muy bien cómo estás también está sí cosis cómo estás buenas tardes espero que estén muy muy bien buenos días buenas tardes buenas noches depende de donde me estén viendo recuerden que esta es una clase en vivo pero queda totalmente grabada aquí en youtube para que la puedan ver más adelante bueno como ya pueden ver en su pantalla hoy vamos a trabajar una montañita es un dibujo muy interesante porque ya que es una montaña rocosa tiene bastante manejo de luz y sombra y textura eso va a ser muy enriquecedor para tu aprendizaje como artista así que como ya saben vamos a empezar nuestro calentamiento voy a agrandar un poquito la cámara para que me dan mejor y ya esto es cuando empezamos a dibujar la hago un poco más pequeña entonces como siempre en nuestro calentamiento vamos a empezar a mover nuestras manos entonces les recomiendo este movimiento circular hacia adentro tanto la mano izquierda como la derecha y hacia afuera la idea es poder relajarnos muevan sus hombros si quieren pónganse de pie estiren un poco estiren sus manos es muy importante que se sientan bastante cómodos y que vayan estirando se vayan relajando porque la idea del dibujo es que tengamos un trazo muy suelto vamos a dibujar con la técnica mano alzada entonces pues la idea es como tranquilizarnos que este sea un espacio para que tú puedas desarrollarte como artista puedas expresarte entonces por eso el primer paso siempre hacer como estos movimientos estos ejercicios abre cierras tus manos muy importante luego vas a moverlas así básicamente son ejercicios que se hacen en las pausas activas o que seguramente haces antes de hacer algún deporte como baloncesto o voleibol que siempre es bueno ejercitar y calentar el cuerpo eso es muy importante que lo hagas antes de dibujar si tienes las manos muy frías es importante hacer estos ejercicios ya que cuando tienes las manos muy muy frías vas a tener un trazo muy muy tenso puedes lesionarte digamos aquí en los ligamentos o puedes maltratarte un poco las manos claro cierto es como cuando tú escribes con el celular o el teclado en tu computador te puedes lastimar las manos las muñecas entonces básicamente te propongo que hagas estos ejercicios conmigo también ten a la mano una bebida caliente una bebida fría según según a ti te guste si está haciendo frío pues una bebida caliente yo estoy tomando un té y también el té como es caliente entonces puedes abrazar tus manos sin quemarte para calentar tener un poquito de energía entonces este espacio de dibujo es para que tú lo disfrutes al máximo cualquier duda cualquier inquietud que tengas entonces ya sabes lo puedes escribir en la sección de comentarios sí y si estás aquí envío lo puedes escribir en el chat cierto entonces espero ya estén alistando sus materiales y vamos a hacer una revisión de cuáles son los materiales que vamos a necesitar en la clase de hoy cierto vamos a trabajar con una hoja de papel como siempre les recomiendo una hoja de papel de buena calidad para dibujo por ejemplo yo estoy utilizando cartulina durex ya no estoy utilizando papel de edad media en esta clase pero en las anteriores clases has visto que he utilizado papel de edad media hoy voy a utilizar una cartulina durex la voy a escribir en el chat de todas maneras la dejo en la descripción los materiales para que veas que podemos trabajar con diferentes materiales y es una cartulina es decir que es un papel grueso es un papel grueso también vamos a utilizar yo voy a utilizar un lápiz sanguina que es un lápiz rojizo un lápiz pastel seco así lo consiguen lápiz pastel seco rojizo pero puedes utilizar cualquier lápiz que tengas a la mano por ejemplo acá tengo un viejo lápiz que ha estado conmigo mucho tiempo y aún sirve es este lápiz este lápiz te puede servir perfectamente este es un lápiz común y corriente que seguramente tengas en tu casa, colegio, universidad, trabajo te lo encuentras en la calle, se lo habías prestado a alguien, al señor de la tienda le dice señor me presto un lápiz, ese lápiz te sirve no te preocupes si no tienes más como siempre te recomiendo entre más lápices mejor un lápiz H, un lápiz B, un lápiz 6B para hacer diferentes tipos de sombras pero con un solo lápiz te puede bastar yo voy a utilizar lápiz sanguina y también voy a utilizar lápiz sepia que es como un color café oscuro, un color marrón para eso también como borrador voy a utilizar esta goma de borrar flexible en este caso es una pasta limpia tipos de la marca Pelican pero pues existen diferentes marcas es bastante útil porque le puedes dar forma y puedes crear efectos de luces cuando retiras un poco de pigmento de tu hoja de papel recuerda que vamos a dibujar suavemente un pincel de pelo suave para hacer difuminados también para difuminar puedes utilizar un trapito un trapito más grande que este de algodón, nada abrasivo o un esfumino o difumino depende como lo llaman en tu país son súper económicos y realmente muy prácticos para hacer estos procesos de dibujo así que si ya están listos y ya tienen su hoja de papel lista para empezar vamos a dibujar y recuerden que vamos a utilizar una orientación vertical te vas a preguntar por qué en este caso utilicé mi hoja de papel en forma vertical en vez de forma horizontal eso es debido a que el dibujo como es una montaña alargada, ¿cierto? como puedes ver en la imagen guía es una imagen alargada entonces lo más correcto es ubicar encuadrar nuestro dibujo en un formato vertical ¿cierto? porque si lo dibujas en un formato horizontal que daría mucho espacio a los lados eso es muy importante que lo utilices en cualquier dibujo cuando hayas dibujar una persona alguna mascota, algún paisaje siempre ubica el formato de tu papel horizontal o vertical dependiendo de tu modelo eso es algo muy básico y muy importante entonces si ya tienes eso listo y ya tienes como claro cuáles son los elementos que vas a necesitar ya podemos empezar a observar después de calentar, alistar materiales tenemos que hacer el paso de observación y el paso de observación consiste en eso en observar nuestro modelo como ya vimos es una montaña alargada entonces es muy vertical, es rocosa la parte derecha tiene como una punta como una cresta de la montaña que se extiende en cambio en el costado izquierdo es más como una meseta vamos a hacer ese tipo de observación la base es más ancha que la parte superior tenemos un fondo que es un cielo pero al costado derecho hay como otra montaña saludamos a Dani Makeup espero que estés muy bien dice que está en otro stream no te preocupes ay, llegó maestra sola reina Jaimes González ¿cómo estás? sí, me llegó tu correo electrónico diciendo que me vas a enviar tus dibujos por Instagram entonces más adelante los veo ya pude responder el correo pero aún no he podido tener la oportunidad de ver tus dibujos pero sí recibí ese correo electrónico y respondí uno de ellos entonces muchísimas gracias ya saben dibujantes tenemos un grupo en Facebook en donde pueden subir sus dibujos o también me los pueden enviar por Instagram por mensaje en Instagram aparezco como eldibujante.art y pues ahí me van a encontrar súper fácil así que yo creo que ya vamos a poder empezar nuestra clase de dibujo escribanme si ven muy bien en la pantalla si me escuchan bien eso también es importante para mí saber que no estoy hablando y qué tal que no me puedan escuchar eso está muy muy bien listo entonces empecemos así que ya después de haber hecho la observación vamos a tratar de hacer el boceto como les suelo recomendar tomar el lápiz desde la parte superior y levantarlo un poco de su hoja de papel esto se llama mano alzada muy bien así que lo que voy a hacer es trazar más o menos dónde va a ir mi base la base de mi montaña entonces voy a trazar una línea horizontal suavemente voy a procurar que se vea en la cámara si no se ve en la cámara háganmelo saber y voy a subir voy a subir más o menos a donde yo quisiera que estuviera la parte superior voy a tratar de mantener como esa proporción más o menos por acá es posible que esté la parte superior de la montaña y voy a tratar de hacer la silueta muy suavemente no me voy a concentrar de que tiene que quedar perfecto no porque este es el boceto entonces cuando es el boceto vas a dibujar como la intención del dibujo pero recuerda tomar el lápiz desde la parte superior para que tu trazo sea muy suave muy suelto entonces esa es como mi invitación en esta clase de dibujo voy a mover un poco mi cámara para que mi mano no estorbe cuando estoy dibujando yo creo que aquí sí estorba un poco menos porque no me podían ver muy bien porque mi mano estorba ahí eso me parece que aquí está bien cualquier duda cualquier comentario ya saben en los comentarios o en la sección de chat lo pueden escribir entonces vamos a empezar aquí ya marqué la parte superior la parte inferior y ya voy a me estoy imaginando más o menos estoy trazando digamos al aire más o menos como va a ser la silueta de mi montaña por el momento aún no aún no estoy dibujando sino que solamente me la estoy imaginando es importante como tratar de visualizar en este momento bueno en este momento en Colombia son las 6 y 4 de la tarde las 18 horas con 4 minutos ya que maestra soy la reina está preguntando qué hora es pues en México sé que en varios países hay cambios de horario pero los países que estamos más cerca de la línea ecuatorial no tenemos la necesidad de cambiar el horario pero hacia el norte y hacia el sur suelen cambiar los horarios para aprovechar más la energía la luz del sol así que más o menos ya me estoy dando una idea de cómo de cómo podría ser esta silueta y cualquier cosa cualquier error que vayan cometiendo pues lo pueden ir borrando con su goma de borrón voy a hacerlo un poco más aquí a la derecha y si ven que trato de hacer un trazo suelto y alargado y acá se conecta con el suelo lo iba a hacer un poco más a la derecha pero me arrepentí finalmente decidí hacerlo un poco más hacia la izquierda este dibujo me gusta mucho tenemos un dibujo guía un modelo muy bonito porque nos permite ver cómo bastantes ideas para utilizar en el sombreado podemos usar líneas podemos utilizar difuminados y cuando dibujamos montañas normalmente es muy difícil equivocarse porque si dibujas una roca de más una roca de menos la montaña de una forma diferente no vas a cometer ningún error en cambio cuando dibujamos como naturaleza viva como animales o cuando dibujamos personas es un poco más complicado porque si tenemos que como ser un poco más perfeccionistas en nuestros trazos para que se parezca más el dibujo al modelo ¿no? eso es un poco un poco los desafíos del dibujo de retrato que más adelante vamos a trabajar estas primeras clases en vivo quiero que durante el año estés practicando bastante para después pasar a hacer boceto luego haremos dibujo manga animen personajes de Dragon Ball así en tiempo real para que no tengas que pausar el video para que te puedas relajar porque hay muchas clases en youtube que son a máxima velocidad adelantan muy rápido la cámara y realmente no podemos como entender digamos a los profesores que suben videos en youtube de clases de como dibujar personajes manga porque dibujan muy rápido lo he visto bastante entonces la intención del canal El Dibujante que por cierto ya casi llegamos a 100.000 suscriptores es llevar el arte a todos los rincones del mundo en donde quizás las personas no tengan la oportunidad de aprender arte en alguna academia o quizás les hayan apagado el talento resulta que hay muchas personas que cuando son niños los papás o los amigos o gente no los motivan a cultivar ese talento entonces con el dibujante este canal de youtube la idea es llegar a varios lugares del mundo y poder motivar a las personas y ustedes van a ayudarlo porque ustedes también pueden motivar a sus compañeros y sobre todo los motivan con el ejemplo que los vean a ustedes dibujando no solamente diciéndoles sino motivándolos con el ejemplo entonces ustedes demuestran que ustedes pueden hacerlo y lo van a hacer si se ve bien en la cámara si se alcanza a ver el boceto o se ve muy clarito a ver pregunta maestra soy la reina Jaime González profe buscaba horario Colombia y me da dos opciones una se llama las tunas y otra duyas cuál es mejor opción no entiendo la pregunta no entiendo la pregunta como así que tunas y duyas no entiendo la pregunta podrías reformularla por favor maestra soy la porfis reformular tu pregunta para que la entendan no entendí quizás el autocorrector o te jugó una mala pasada y no no pude entender a ver si se ve bien el boceto o se ve muy clarito háganmelo saber porque es importante para mí que se vea que se vea bien en la cámara si quieren voy a a ver no voy a ver si puedo oscurecer un poco la cámara para que se vea un poco mejor quizás acá de pronto se ve muy oscuro pero yo creo que se ve mejor para que se vea con mayor nitidez sobre todo estas zonas en que estamos haciendo el boceto y el boceto pues es bastante clarito es importante para mí que se vea muy bien en la cámara y ustedes puedan entender más o menos la intención que yo tengo con este dibujo ahora estoy corrigiendo un poco el costado de la parte superior y voy a hacer este piquito un poco más a la izquierda super no yo nunca había escuchado de eso para buscar la hora en colombia no pues solo por ahora colombia actual te aparece la hora o puedes buscarla por bogotá que es la capital también también es una buena idea buscarla ahora así voy a hacer un poco más angosta la montaña para que no se vea tan gordita sino un poco más esbelta entonces voy a hacerlo un poco más angosta para que se parezca más al modelo como estoy trabajando en una hoja grande en esta ocasión entonces es muy chévere porque puedo hacer detalles con mayor facilidad creo que ahora si se va apareciendo esta montaña lo que lo que estamos buscando no muchachos incluso la podemos hacer un poco más alta me parece que la podemos hacer un poco más alta esta parte así es que todo es como cuestión de ir poco a poco del boceto de lo general vamos a los detalles esa es la estrategia en dibujo de lo general ir acercándonos poco a poco a los detalles de esa manera es más fácil dibujar cuando dibujas de los detalles a lo general puedes cometer errores de proporción de simetría cosas así también es muy bueno como alejarte de tu hoja de papel alejártelo y mirarlo de lejos y ver si lo puedes mejorar si puedes hacer algún cambio interesante para que se parezca más entonces aléjate de tu hoja de papel por un momento da una vuelta ve a la cocina luego vuelves y vuelves a observar tu dibujo y vas a vas a tener como un aprendizaje adicional y tú mismo puedes hacer una autocrítica de lo que estás dibujando sobre todo en términos de proporción y en cuadra entonces yo aquí estoy como comenzando a mover un poquito los detalles poco a poco pero básicamente esa es la idea ir como diseñando la silueta suavemente incluso puedes descomponerla en figuras geométricas básicas por ejemplo esto es un rectángulo esto es otro rectángulo y adentro ya añadimos los detalles es otra forma de hacerlo como ya hemos practicado bastante entonces ya tenemos el trazo un poco más suelto y podemos ir añadiendo esos detalles con facilidad las tunas cuba es una opción no de pronto es otro lugar pero no nada que ver busca la hora Bogotá Colombia maestra soy la reina y así encuentras la hora actualmente Willa Colombia claro también en todo el Colombia la hora es la misma Willa es otra ciudad es otra ciudad es otro es otro departamento otra región por así decir es un departamento Colombia se vive por departamentos lo que es equivalente creo que en México es por estados aquí se le conocen departamentos y el Willa es un departamento si no estoy mal el departamento del Willa si al sur un poco al sur del país es muy bonito y bastante caluroso así que aquí lo que estoy haciendo es comenzar a comparar un poco creo que se va apareciendo más y creo que ya se ve mejor el silueto el el boceto la silueta se ve mejor en pantalla ya no se ve tan clarito es que la verdad me da mucha pena con ustedes que se vea muy muy clarito y no lo puedan entender como se dan cuenta yo voy tomando mi bebida caliente voy haciendo una pausa voy mirando voy comparando y ya podemos ir como trazando las regiones de sombra entonces esto esta montaña la puedes imaginar como si fuera un cubo ya te muestro un ejemplo haz de cuenta que esta montaña es como un cubo como un rectángulo ¿no? que tiene una cara y tiene otra cara por así decirlo como la estamos viendo de abajo entonces es como si acá existiera esta cara esta cara del cubo y aquí hubiera otra cara del cubo más o menos o para que te hagas una idea o sea sería como algo así la idea es como ver la forma tridimensional como la montaña se está viendo como de abajo hacia arriba tiene como ese aspecto es como un cubo alargado es como cuestión de perspectiva entonces arriba hay un punto de fuga que se esparce y al fondo también hay lo que quiero decir lo que quiero decir con esto es que te lo imagines en 3D ¿por qué? porque si te das cuenta a mano derecha acá hay una región con mucha sombra y acá en este costado hay una región con más luz eso es lo que yo quiero digamos como ilustrar al hacer esta analogía con el cubo ¿cierto? entonces voy a trazar aquí como esta región de sombra para que te des cuenta y de hecho la podemos sombrear un poco entonces sombrear es como acostar el lápiz y voy a sombrear más o menos como en esta dirección si ves un poquito como en diagonal hacia abajo ¿por qué? porque por lo mismo que te había dicho el cubo entonces esto me ayuda a darle como esa intención tridimensional una es como un cubo y la otra es como la mano claro tienes toda la razón de ir a Lucía la idea es que ustedes en su mente traten de hacer esas analogías tridimensionales no es un dibujo plano imagínense que ustedes están allá en ese desierto en ese paisaje y que están observando esa montaña hacia arriba miran hacia arriba entonces ya se pueden hacer idea del espacio geométrico tridimensional en el espacio se pueden imaginar como el sol va bañando por acá en este costado el sol viene por acá y va bañando la montaña y por este lado genera una sombra porque es el otro costado de la montaña como que es como un cubito es en tercera dimensión así que hagan ese esfuerzo mental es súper importante y les va a ayudar mucho porque no siempre van a dibujar con un modelo con un bocete ustedes dicen ay yo quiero dibujar una montaña pero me la voy a imaginar entonces se imaginan allá en ese paisaje se imaginan cómo es la luz la sombra ese proceso de imaginación es vital y totalmente importante para que puedan hacer dibujos por cuenta propia sigamos entonces estaba haciendo este sombreado aquí de esta manera por el momento es un sombreado sencillo una capita delgada no se comienza a ver un poco la textura de la cartulina dura es aún aún no estoy añadiendo las grietas de la montaña acá ya voy a empezar a mejorar un poco la silueta de la montaña si ven y simplemente ya pasó el lápiz así lo chévere este lápiz es que permite de una vez sombrear con mayor facilidad pero con el lápiz de grafito ustedes van rectificando y dándole un poco más de forma a lo que es esa silueta entonces recuerden aquí arriba es más delgado y aquí abajo es un poco más ancho esa es la idea de la montaña aquí me gustaría marcar ya esta primera grieta cierto que es como una grieta importante tiene bastante intención es bastante oscura la voy a marcar acá y voy a marcarla también en diagonal para darle como esa perspectiva del cubo de la cual que te había mencionado hace un momento entonces tómense un momento y vayan observando su vayan observando su dibujo quizás voy a borrar un poquito aquí esta sombra para que se vea un poco más nítida la intención y acá llega la montaña y aquí se parte y aquí se hace un poco más ancha si lo notan eso es lo que yo quiero como lograr ese efecto y acá como les digo como es una montaña no tiene que ser perfecto tengan confianza con esos trazos que van haciendo porque son trazos irregulares hay muchas grietas como saben así que no hay problema no hay problema aquí estoy marcando entonces esta pequeña digamos roca que hay acá es como un triángulo pero con la punta digamos recortada ¿no? en lugar de esta fotografía no lo sé pero creo que es un desierto aquí lo que estamos es enfatizando en la forma ¿no? en la forma geométrica este dibujo es sencillo es más sencillo que el paisaje que dibujamos hace dos semanas porque tenía un riachuelo tenía árboles ¿cierto? este paisaje es un poco más sencillo ya que solo estamos enfatizándonos y concentrándonos ¿no? en un en un solo objeto que es esta montaña a ver a ver creo que aquí estoy analizando un poco estoy tratando de comparar este costado junto con esta grieta y me parece que quizás esta zona debería ser un poco más arriba me parece a mí voy a borrarla voy a dibujar un poquito más arriba aunque bueno como estoy trabajando con lápiz pastel al borrarla pues de todas maneras se nota un poco más pero ese no es el problema creo que estoy un poco más satisfecho al haberla hecho un poco más arriba ya que entre la grieta y esta parte hay un poco más de espacio ¿no? y quizás la grieta sea un poquito más abajo también entonces voy a borrarla aquí voy a dibujarla un poquito más abajo son como esas cosas que tú puedes ir corrigiendo durante el proceso del dibujo no es como tan evidente pero si lo puedes hacer desde ya muy bien y aquí aquí lo que hice fue corregir un poco la forma para que se parezca un poco con lápiz pues puedo borrar con mayor facilidad y si no estuviera dibujando en la cámara este dibujo lo hubiera hecho súper suave casi que ni se notara pero lo dibujo un poco fuerte para que se note en la cámara el problema es que cuando trato de borrar siempre queda un poco la manchita en el papel pero no pasa nada porque voy a aprovechar esa manchita para crear como un sombreado así que no creo que vaya a tener mayor dificultad en el proceso para terminar este dibujo y voy a extenderme hacia abajo me parece a mí y ya y quizás esta parte la voy a dibujar un poco más abajo está esta línea exacto no tan arriba sino desde más abajo para hacer como la montaña un poco más larga exacto me gusta me gusta como está quedando muy bien aquí también tengo un vaso de agua voy a marcar entonces ya la textura de la de la montaña aquí ya te lo dejo a tu libertad voy a empezar entonces con las líneas verticales como esas grietas de las rocas que están cortadas así es lo que yo quiero empezar gustaría empezar por ahí recuerda tener muy bien afilado tu lápiz o si no irlo afilando mientras vas dibujando también esto esto lo puedes marcar suavemente de todas maneras con las capas de sombreado que vayamos a hacer se van a ir borrando un poco estas líneas solamente es como para indicarnos y que nos ayuden a nosotros a entender dónde van esas grietas la verdad es que está quedando muy bonito el dibujo y no ha sido tan difícil como creí que podría haberlo sido aquí estoy haciendo como las grietas un poco libre no tan parecidas a las que están en nuestro dibujo guía de todas maneras puedes agregar más o menos según te gusten cierto si ves que en tu dibujo que haría genial otra grieta la dibujas sin ningún problema fíjate como estoy haciendo las líneas no son totalmente rectas sino como bajo me muevo un poco a la derecha un poco a la izquierda un poquito en diagonal bajo porque pues esas grietas esa textura no es totalmente regular es irregular así es la naturaleza nos brinda como esa libertad en el trazo y es lo que estamos precisamente buscando aquí hoy maestra solia reina me pregunta dónde están estas rocas te refieres en la vida real en dónde están o no lo sé si es así no lo sé este es un dibujo de un libro del libro que les recomendé la primera clase que tiene varias fotografías así de dibujos guía que nos sirven mucho pero supongo que es un paisaje en algún desierto estoy seguro de que es en algún desierto de eso estoy seguro no sé en cuál la verdad no sé en cuál pero algo que ustedes pueden hacer es cuando vayan de viaje tomar fotografías de los paisajes de la naturaleza y después dibujarlas en su casa con sus propias fotografías he trazado varias líneas verticales ahora voy a trazar como las líneas de las rocas entonces no digo propiamente horizontales ya que estas líneas van a estar de acuerdo a esa tridimensionalidad que les mencioné entonces por este costado van en diagonal hacia arriba mientras que por este van en diagonal hacia abajo para dar ese efecto de tercera dimensión acá estoy inventando estas líneas como en pues perpendiculares a las líneas verticales no las estoy haciendo como exactamente igual como están en en nuestro modelo guía sino que las estoy haciendo un poco libre como les digo pueden hacer pueden hacer estas rocas imaginen es que estas líneas son como dan de cuenta que son bloques de ladrillo también entonces busquen como esa tridimensionalidad y añadan las líneas verticales que les hicieron falta por ejemplo acá esta zona va a tener una sombra entonces la puede ir marcando de una vez pregunta de ir a lucía le voy a hacer un poco más de líneas porque me quedo con pocas líneas claro puedes agregar más textura igual cuando hagamos el sombreado podemos volver a añadir textura dice Nancy Saranie Saranie Martínez pañuelos hola hola espero que estés bien a todos los que están aquí y no han escrito su comentario en el chat les envío un saludo enorme si quieren dejen su like escriban algún comentario en el chat y los estaré saludando mencionando su nombre como les decía entonces ya la textura aquí de esta montaña ya pueden ir agregando como más rocas más líneas si lo desean fíjense que yo esta la dibujé un poco más en diagonal como para enfatizar un poco esa perspectiva pero si lo quiero un poco más parecido al dibujo entonces la hago un poquito más horizontal de esta manera exacto de esta forma ya logré hacer un poco más parecido este borde porque es importante estar constantemente comparando tu dibujo con el modelo para ir como corrigiendo pequeños detalles o sea es libre de todas maneras no te digamos no te estreses si no te queda perfectamente igual porque la idea del dibujo es precisamente desestresarnos liberarnos del estrés de las angustias si quieren permítanme un momento y ya vuelvo de las angustias de las angustias de las angustias de las angustias y ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces yo les dejo cuál es el libro en los comentarios En la descripción del video también Y en la sección de comentarios después del en vivo Porque es un libro que ustedes pueden buscar y descargar en Google en PDF Y tiene como una versión pequeñita del boceto Y la versión grande es ya el dibujo completo Pero pues si se dan cuenta en la esquina superior izquierda Esa versión pequeñita no tiene los detalles de la textura de la roca Solo tiene como la silueta general Es como la explicación que da el libro para dibujar los paisajes Empezar desde un boceto general e ir añadiendo detalles Con lo cual yo estoy muy de acuerdo Y eso aplica para todo Para dibujos de figura humana Animales Dibujo arquitectónico Estoy convencido de que De que es una buena idea Es como una buena estrategia En mi opinión De todas maneras Ustedes son libres de Como dibujar los bocetos Como más les guste Ahora si pongámonos serios Ahora si agregar toda esa textura Entonces Esa textura es súper chévere Y espero que les esté gustando bastante Acá voy a marcar un poquito Esto es como un poco de pasto O un poco de vegetación que hay en esta parte Entonces es tipo garabato que la estoy haciendo Tipo garabato Recuerden cuando vimos Y hablamos un poco sobre La técnica de los garabatos Para hacer la textura de las hojas de los árboles De un paisaje a lo lejos Así tipo garabato Es muy útil Porque no estamos dibujando Hoja por hoja de la vegetación Sino Sino solamente como la textura La idea es que se entienda Que se trata de una vegetación Y por acá Hay como un pequeño Un pequeño arbolito Un arbolito que va naciendo Es pequeñito Pero en el futuro En unos años Será un gran árbol Que va a acompañar esta montaña O quizás es un gran árbol Ahora imagínense Que la montaña es tan 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 grande Que el tamaño de una persona Es así Todo es cuestión de perspectiva Entonces esto es un árbol Pero es que la montaña es Inmensa Quizás Puede que sea ese el caso Y de verdad podría ser Entonces Ahora imagínate que la montaña Es totalmente inmensa Y el tamaño de un árbol Comparado con una montaña Es así No increíble Esa montaña es súper grande Qué chévere Y si bien No estoy dibujando Como el tronco Y que las hojas Una por una No Para nada Estoy trazando algo muy suave Algo muy libre Por acá hay como La transición entre el suelo Y la montaña La estoy marcando también Así como Como un boceto Que fue precisamente Esta línea que dibujamos Al principio Se acuerdan Esta línea base Sobre esa línea base Es que estoy tratando De agregar Como esta textura De transición Con el suelo Y ya aquí Se va a ir Pues difuminando Con el suelo Y este arbolito Entonces cae hasta acá ¿No? Cae hasta acá Así que puedo Corregir un poco La forma del arbolito Muy bien Y ya que se vaya Apareciendo un poco más A lo que es el dibujo Sí El libro que recomendé Fue el libro De la clase 1 Walter Foster El arte de dibujo Dibujar a lápiz Ya que tiene Es un libro muy chévere Porque tiene estas imágenes Guía Se los recomiendo Lo pueden encontrar Fácilmente en Google No sé si lo vendan En Amazon Y eso Lamentablemente Yo no les puedo dejar Como un link Descarguen aquí el libro Porque pues ustedes saben Por cuestiones de derechos De autor YouTube se enoja Si uno comparte Como esos archivos ¿No? Pero por su propia cuenta Ustedes lo pueden buscar En internet Y sé que lo pueden encontrar En caso de que no lo puedan encontrar En físico Ya que son libros Un poco antiguos Quizás ya no se vendan Entonces Pero hay copias en PDF Por ahí Ustedes saben A lo que me refiero Así como cuando uno Busca películas en Google Para no pagar Netflix Así pueden encontrar Libros Y material educativo ¿No? Pero Pero yo no promuevo eso Yo solo digo Busquen el libro Como pueden ¿No? Si lo pueden comprar Mejor Porque tenerlo en físico Tener los libros en físico Los libros de arte Es muy chévere Si tienen la oportunidad Si tienen la oportunidad De comprarlo en físico Y si lo encuentran en físico Felicitaciones Es lo mejor Es más chévere Tener un libro en físico Que en PDF Dice Maestra Solea Reines Que no lo hallo En Google Toca hacer como Una búsqueda Un poco más profunda Buscarlo Buscarlo como El nombre del libro Pero el libro Está en inglés ¿No? Búscalo como En inglés No lo busques en español Quizás es por eso Que no lo encontraste ¿Qué les parece El dibujo Como está quedando Hasta ahora Si les está gustando Esta clase Háganmelo saber En los comentarios Ahora voy a agregar Otra capa de sombreado Se va a difuminar Un poco Con la sombra Que ya habíamos Con las líneas Que ya habíamos Hecho para Las grietas De la montaña rocosa Pero no pasa nada Y aquí voy a hacer Especial énfasis En esta zona Fíjate Aquí se oculta Paso otra capa De sombreado Así Y por este costado Vamos a hacer Una capa de sombreado Pero en la dirección Contraria Aquí podemos sombrear Un poco Lo que es la tierra Como esto ya es una transición De la vegetación Entonces marco aquí Como un caminito Aquí hay como Arbolitos Como Como algunos caminos Como un poco de tierra Así tipo garabato Lo estoy haciendo Y da un aspecto Muy bonito En el dibujo Y lo mismo acá Entonces acá En la transición De Esto lo podemos llamar Como ladera Falda de la montaña Que Se conecta A este costado Con el suelo Entonces así Como se fija En el modelo guía Hay unas zonas Que están más oscuras Es lo que estoy tratando De imitar No lo estoy fotocopiando Así perfectamente No Simplemente Con base en la imagen Y mi creatividad Entonces voy haciendo Lo voy haciendo Mi modo Así que ustedes Con más tiempo Con mayor paciencia Pueden ir Como agregando Esos detalles Y nuevamente Entonces ya podemos pasar A darle como un poco Más textura Aquí si ya lo desean Podemos difuminar Un poco Para que no se vea Tanto estas líneas Por ejemplo Podemos utilizar El pincel Que el pincel Es algo De lo que hemos hablado En algunas clases Miren Que en mi caso El pincel difumina Muy bonito Con este tipo De lápiz rojizo Que se llama Sanguina pastel Lo pueden encontrar fácil En Mercado Libre O en Amazon Este tipo de pastel Es muy bonito Para dibujar Y da un aspecto La mezcla De los colores rojizos Con los colores tierras Son muy muy bonitos Y más en cuestión De paisaje Creo que hace Que quede súper chévere Si ven Esto es como Una primera capa Logre suavizar un poco Y de hecho Podemos ir pintando Un poco Lo que es el fondo Porque el fondo Si se dan cuenta Tiene como Las marcas de las nubes También Podemos aprovechar Un poco Cuando ustedes Afinan su lápiz Suelta un polvito Ese polvito Lo pueden utilizar Para Hacer nubes Hacer fondo Así como colores Miren como estoy haciendo Con el pincel Voy creando Como una sombra rojiza Como tratando De imitar Las nubes De fondo En el dibujo Podemos utilizar Un pincel Si no tienen Un pincel Por favor No utilicen Los dedos Utilicen Un trapito Yo tenía Un trapito Por acá Se me perdió Pueden utilizar Acá está Pueden utilizar Un trapito De algodón Cierto Una camiseta Vieja O algo así Se envuelve En un dedo Y eso les permite Infuminar O pueden utilizar Un esfumino Que también es muy útil O sea Por favor No utilicen las manos Porque las manos Tienen grasita Y manchan el papel Y después es difícil Trabajar en él Así que básicamente Estoy como agregando Como ese efecto De nubes Así con este pincel Con el polvito Digamos El polvito ¿Cómo lo obtienen? Cuando ustedes Afinan su lápiz Este es un lápiz Común y corriente ¿No? Ustedes lo afinan Con un bisturí O un cúter Así Y con cuidado Van soltando un polvito Y ese polvito Lo pueden utilizar También pueden obtener El polvito Al raspar el lápiz Con una lija O un papel lija También sirve Una lima de uñas De esas que usan Para las uñas Para el manicure Utilizan Raspan el lápiz Para afilarlo Y ese polvito No lo botan Lo almacenan En un frasquito Yo lo tengo aquí En un frasco de vidrio Esto es de una mermelada Pequeña Muy fácil de conseguir En los supermercados Guarden estos Tarritos de vidrio Y ahí pueden almacenar Ese polvito Que les es súper útil Para dibujar Porque ahí tienen polvito Y pueden hacer fondos Difuminados súper rápido Así que yo lo quiero aprovechar Para dibujar un poco acá El fondo ¿No? Pues aquí De pronto no me quede tan parecido Al dibujo guía Pero la intención Es lo que cuenta ¿No? Y después con la goma de borrar Podemos limpiar un poco Aquellas zonas Donde querramos que haya Un poco más de luz Aquí sé que está Como un poquito más oscuro ¿No? Entonces aquí agrego esto Aquí agrego esto Y voy por capas ¿No? Un poquito más oscuro Aquí en algún lado Por acá hay un poquito más oscuro Eso no pasa nada Luego pueden limpiar Digamos que da como Un poquito de polvito suelto Luego lo pueden Soplar O sacudir su hoja de papel Levantan el papel Y lo sacuden Y van limpiando Su espacio de trabajo Puede No hay afán Podemos tomarnos Nuestro tiempo No hay afán de nada Y ahorita vamos a dibujar Esta montaña Aquí a la derecha Me parece una montaña bonita La podemos dibujar Y no habría ningún problema Si les gustó esta técnica ¿Cuál es el número de la lija? A ver Para afilar lápices Pueden utilizar dos números Un número 150 Que es un poco abrasivo Y ya después un número 300 400 Que ya es muy finito Las limas de uñas Vienen con dos Normalmente por ambos lados Vienen con Una lima gruesa Y una lima Más fina Entonces Esa es la lima de uñas Que todos tienen en la casa Que la mamá tiene Que la tía tiene Esa para lijar las uñas Esa es perfecta para dibujar Para sacar este polvito Y lo almacenan en un frasquito O en una bolsita O en una bolsita Donde puedan Sí Y la montaña que está atrás Ya la vamos a dibujar Ya Deme en un momento Y ya la dibujamos Nos va a quedar súper bonito esto Solo estoy tratando Y por acá también hay como otra montañita ¿No? Aquí la puedo marcar un poco con la sombra De todas maneras Después vamos a perfeccionar un poco más esto Incluso puedo pasar de nuevo el pincel Con mayor sombra Y aquí marcar nuevamente con mayor sombra Es que esta técnica El pincel y el polvito Es muy útil para hacer sombras rápido ¿No? Aquí miren A máxima velocidad voy Agregando sombra Y fue súper rápido Esto es para aumentar la velocidad Y ya estamos logrando Como el efecto del fondo del cielo Y las sombras Por acá La nubecita ¿No? Es más rápido que dibujarlo Poco a poco Y queda muy bonito Y no maltratas el papel Porque es algo muy suave Y van creando Vas creando formas Genuinas Formas diferentes Un poco aleatorias ¿No? Las nubes son como Así como bloquecitos De hecho un día Podemos hacer una clase De solo dibujar nubes Porque hacer nubes No es tan fácil Como a veces uno quisiera ¿Qué pasa? Que tenemos que desatarnos Un poco de lo que Pensamos que es una nube A lo que es una nube Por ejemplo Cuando a ti te dicen Dibuja una manzana ¿Qué es lo primero que piensas? Cuando te dicen Dibujar una manzana Tú lo primero que piensas Es dibujar un círculo Y ya ¿No? Un círculo Y ya Esto es una manzana Pero las manzanas Tienen diferentes formas Las manzanas pueden ser así Las manzanas pueden ser así ¿Por qué a veces pensamos Que una manzana es un círculo? Que el sol es un círculo Que una nube es así Y ya Porque cuando éramos niños En el kinder En la primaria Nos enseñaron Vamos a dibujar Un árbol Y un árbol es Un palito Y una nube Y así Para simplificar las cosas Nos fueron enseñando Pero nosotros Nos salimos de eso Nos quedamos en eso Y por eso Cuando hacemos dibujos A veces Nuestro pensamiento De cómo son las cosas Interfieren En el Verdad O sea En la verdadera forma De las cosas Es súper curioso Estoy buscando Mi goma de borrar Se me perdió Porque iba a borrar esto Y ya no sé Dónde está Y Dios Dónde la dejé Se me cayó el piso Aquí la tengo La tenía guardada En mi bolsillo Ya voy a limpiar Un poco acá Esta zona del lápiz Pero entiende Esa es la idea Exacto O sea Es que existen Diferentes técnicas De dibujar Las técnicas Digamos que Esas técnicas Que aprendimos De cuando éramos niños Niños muy pequeños Se quedan grabadas En nuestro subconsciente Así que por eso Son estos ejercicios Estos dibujos Estas clases Que hacemos Las estoy haciendo Pues con el fin De que logramos Desarrollar Nuestra parte artística Con un enfoque diferente Y a un enfoque profesional Y a un enfoque más maduro Aunque Eso que no Eso que aprendimos No está mal Del todo Porque Con figuras geométricas Básicas Construimos las cosas Sino que nos quedamos En lo básico Y no dimos ese paso Ese paso extra ¿No? Y ese paso extra Sí que es importante Para Finalmente desarrollar Ese talento En psicología En psicología Se usa eso Para determinar Algunos aspectos De la personalidad Sí escuché Que hay un test Psicológico Que analiza La manera En cómo dibujas Ciertos escenarios Voy a sacudir Voy a sacudir un poco Mi dibujo Para quitarle El exceso De polvito Y ya Una vez Esto terminado Voy a tomar Mi goma De borrar Perdón Y voy a Delinear un poco Abrir más luz Más espacio Entre las nubes Entonces Eso es lo chévere ¿No? Aquí vamos añadiendo Un poco de luz Con la goma de borrar Si se dan cuenta Cómo van surgiendo Más nubes No es que esto Realmente en el dibujo La goma de borrar Es una gran ayuda Ustedes no lo creen Pero Pasa que también En el colegio Nos decían Tú no puedes usar El borrador Tiene que quedar Perfecto Tienes que No para nada Es que el borrador Es una herramienta Más para dibujar De pronto Estas líneas Aquí quedaron Muy perfectas Pero ya ahorita Las suavizamos No se preocupen Y aquí lo que estoy buscando Es de pronto Limpiar un poco El dibujo En el contorno Pues como saben Al principio Quedó un poco Mis líneas guía Aquí marcadas Porque dibujé fuerte Pero dibujé fuerte Para que se viera En la cámara Ustedes dibujan Suavecito El boceto Es bien suavecito ¿No? En mi caso Es un poquito Fuerte Porque si no No se ve en la cámara Y no se ve en el video Y ya me ha pasado Que hice algunos videos Anteriormente Hace unos años Y no se veían bien Al principio Y la gente decía No se ve el dibujo Claro Porque como estoy acostumbrado A dibujar los bocetos Tan suavemente Que no se veía El lápiz En la cámara Es muy difícil Que se vea Pero creo que Logramos hacer Algo muy interesante Aquí en la clase De hoy Colores pasteles Me refiero Como una tiza ¿Sirve? Claro Yo por acá Tengo Una caja de lápices Pastel Si me permite En un momento Se las voy a mostrar Ya vengo Ya volví Es que se me cayó El micrófono Para que me escuchen Bien Listo Esto Estos son Las tizas pastel Están un poco sucios Porque los he utilizado Bastante Pero básicamente Este tipo de lápiz Es como el pastel Este color pastel Dentro de un alma De madera ¿Cierto? Es un lápiz Pero también Vienen así en tizas Para hacer dibujos En pastel seco También viene Algo llamado Pastel graso Pero este es pastel seco Súper chévere Y lo podemos mezclar Acá si lo desean Lo que pasa Es que si pongo Si me pongo A usar muchos materiales Yo sé que no todos Tienen todos estos materiales Pero la idea es que Usen lo que tienen Si tienen lápices de colores Utilicen lápices de colores Se conocen también Como soft pastel Si no los encuentran En español A ver Lo voy a escribir aquí En el chat En el chat Pastel seco O soft pastel A veces se consigue En inglés Si lo van a comprar En Amazon Y eso Dice Limpiatipos Limpiatipos Como tú Como la canción De Shakira Ah sí La pasta Limpiatipos Como tú Ahora sí Me hiciste reír Maestra Soy la reina No es que de verdad Estas clases Aquí dibujando Con ustedes Yo me la paso Muy bien Me encanta leerlos Disfruten este proceso De dibujar No se estresen Si no queda igual al mío No pasa nada O sea El dibujo es para que ustedes Lo disfruten Para que puedan expresarse Encontrar Encontrar Como es el lado artístico Que a veces No lo practicamos ¿No? Y dejamos pasar el tiempo Y no nos dimos la oportunidad De aprender un arte Claro no Pero no tengan miedo De utilizar los lápices pasteles ¿Qué pasa? Si cometes un error Lo borras O vuelves a hacerlo En otra hoja de papel Es cuestión de práctica Y práctica No le tengan miedo Sin miedo al éxito Dicen por ahí No tengan miedo Sin miedo al éxito Muchachos Siempre súper valientes Aquí los dibujantes Son valientes Son Mejor dicho Unos profesionales Artistas Que disfrutan Experimentar Con diferentes técnicas Yo sé Yo sé Que es un desafío ¿No? Y nos puede Nos puede atemorizar un poco Y intentar varias técnicas ¿No? Díganmelo a mí Que a mí Al principio Me daba miedo Hacer un video Luego salir en la cámara ¿No? Claro Eso Eso no es fácil A la primera Ya con el tiempo Te acostumbras ¿No? Y Pero Digamos Hablar Mientras dibujas Estar pendiente del chat Que se vea bien En la cámara No es tan fácil Y créanme Que a mí me daba mucho miedo Pero Yo siempre he creído En que Mi misión de vida Es como Motivar a las personas A que encuentren Su vocación Su sueño Y nada Como encontrar Esos talentos A través del arte Me parece que el arte Es un medio muy bonito Y por eso creí este canal Y por eso estamos aquí hoy Si hoy estás acá Y no estás suscrito Y esas palabras De motivación Resuenan contigo Entonces suscríbete Y activa esa campanita Porque seguiremos subiendo así Clases en vivo También haremos Algunos videos Estaré Dándoles consejos Para que aprendan Y desarrollen su lado artístico Como más les guste Como se dan cuenta Aquí lo que yo estoy haciendo Es abrir un poco Más las nubes Y creo que sí Se va apareciendo un poco A lo que son nubes ¿No? Bueno no es tan fácil Pero pues Con varias capas Por ejemplo Aquí puedo volver a pasar De nuevo el pincel Tuavizar un poco Esos bordes Aquí Y ya va teniendo Como otra intención El dibujo ¿No? Acá también ¿No? Creo que va quedando Muy bonito Creo que va quedando Súper chévere Podemos volver a marcar Estas sombras E incluso aquí Ya puedo comenzar A cambiar de lápiz Y utilizar El lápiz Sepia Para que le dé Un contraste genial Pero antes de hacer El contraste Yo sé Yo sé que están emocionados Y que quieren ver Cómo es el contraste Vamos a dibujar Esta montaña Que está aquí En el costado derecho ¿No? Esta montaña Es súper sencillo Algo así Bien acá Bien Estoy dibujando la silueta Baja Y ya Se metió aquí Por este costado Y la silueta La hacen así Rocosa ¿No? Súper Me preguntan ¿Qué es lo peor Qué puede pasar Si fallas? Le dijo el monje Sena al discípulo Si te equivocas También habrás aprendido Por ahí dicen Que perder Es ganar un poco ¿No muchachos? De los errores Se aprende De la experiencia Si no Si les da miedo Hoy Y no enfrentan Ese miedo Por ejemplo En utilizar Una técnica Nueva Utilizar un papel Diferente Utilizar pinturas Va a pasar el tiempo Y de pronto Se van a arrepentir De no haber intentado Afrontar ese reto La vida es de retos ¿No? Estamos hablando En el contexto artístico Pero La vida es así ¿No? Tenemos retos En la escuela Retos en el trabajo Cuando queremos Hacer un deporte Al principio No somos buenos Por ejemplo Jugando fútbol O aprendiendo A montar bicicleta Nadie nació aprendido Nadie nació aprendido Todos tuvimos Que practicar Y aprender De algún modo ¿Qué nos hace mejores? La disciplina Aprendan mucho De los japoneses Nosotros como latinos O si me estás viendo Digamos en España Sabemos que tenemos Como Una cultura Un poco más Folclórica Un poco más Extrovertida Pero de los japoneses Particularmente Podemos aprender Mucho sobre su Disciplina Como pueblo Pero también Una disciplina individual Que tienen Para afrontar Los retos Que les presenta La vida Por eso Los artistas japoneses Son tan talentosos Y crean Hacen un arte Tan Maravilloso Porque ellos Se dedican a hacer Ellos tienen la caligrafía No solo tienen El dibujo manga También tienen El dibujo anime Y también tienen La animación Esos estudios Que hacen animación Y les quedan tan hermosos No es nada comparado Con la animación Que por ejemplo Hacen aquí en Colombia Ellos tienen unos estudios Y hacen unas animaciones Hermosas Unas películas Unas series anime Un manejo de color Fotografía en el paisaje Un talento artístico Increíble ¿No? Así que sean disciplinados Y enfrenten Esos retos Que yo sé Que van a poder Y si no pueden La primera vez Podrán la segunda O la tercera No pasa nada No siempre se puede La primera vez ¿Ustedes creen que Messi Ganó el mundial La primera vez Que lo jugó? Lo jugó cuando Tenía no sé 16, 18 años Y no ganó Ganó el mundial Ya casi Teniendo 40 años De edad Pero lo siguió intentando Por ejemplo Hablando de fútbol Si les gusta el fútbol Pero así Hay que seguir intentando Y no rendirse Seguirlo intentando Daira Lucia dice Que su prima mayor Le encantan los mangas Y tiene varios En casino A mí también Yo por acá Tengo un librito manga Es que acá No se consiguen tan fácil Y cuando se consiguen Son súper costosos Ojalá viviera en Japón Allá son Allá el manga Ustedes saben Que el manga Es a blanco y negro ¿No? ¿Y por qué es a blanco y negro? Porque parece Porque es más barato Imprimirlo Allá Allá los mangas Salen cada semana Eso es como el papel Como el periódico Esos O las revistas Esos salen cada semana Y es barato Para que todo el mundo Lo pueda leer Para que sea accesible Entonces En japonés Pero aquí no Aquí no Pues porque Como hay que importarlos O hay que traducirlos Sí Porque pues Leer japonés Es Es otro reto No tenemos que Aprender japonés Los que estamos acá Para entender mejor La cultura japonesa Pero lo que les digo Entonces aquí es más costoso Y no tengo mucho A mí me gustaría tener Los mangas De varias series Y aquí Podemos compararlos Y dibujarlos Voy a buscar algunos mangas Y de pronto La otra semana O en unas semanas Podemos hacer una clase De dibujo manga O la hacemos otro día El martes Hacemos dibujo artístico Y el viernes Podemos hacer dibujo manga Porque aquí en el dibujo Hay mucho por dibujar Maestra Soy la reina Pregunta ¿Qué es un manga? Un manga es El cómic Pero versión japonesa Tú sabes que En Estados Unidos Está el cómic De por ejemplo De Marvel O el de DC Comics El de Marvel Por ejemplo Viene siendo los Avengers O Iron Man O Spider-Man Esos cómics Esos revistas De dibujitos Con las historietas Eso es cómic Pero en japonés Se le conoce como manga Y es la versión japonesa ¿No? Se caracteriza mucho Por los ojos Tan grandes El dibujo manga Se caracteriza mucho Por eso Por el tipo de ojos Por el color Pero básicamente Yo creo que la diferencia Está en el color Y en el contenido A diferencia del cómic Que muchas veces Es de superhéroes O manejan Algunos temas No todos En Japón Los mangas Hablan de Todos los temas Que tú te imagines Hay mangas Para todas las edades Para gente adulta Para gente de la tercera edad Tú ves en el metro En Japón Gente de la tercera edad Pero muy Porque como en Japón La gente ¿Cómo se llama? La gente logra vivir Muchos años ¿No? Eso tiene un nombre Ese índice Índice de longevidad Algo así Es uno de los países Más longevos del mundo O el país Más longevo del mundo Y gente de avanzada Avanza de edad Lee manga Porque hay mangas Para todos los públicos De todos los gustos Pero cuando digo todos Imagínense algo Terror Hay mangas de terror Deportes Hay mangas de deporte Eso es Hola Daira Ya volviste No pasa nada Estamos aquí Haciendo la textura De la montaña De la derecha Estamos utilizando La misma técnica Líneas aquí Un poco verticales Un poco así Para dibujar las grietas Y mientras estoy Haciendo este dibujo Así las grietas Estamos hablando Sobre qué es el manga Porque no todos Conocemos el manga Ya que se trata Del cómic japonés De unos años para acá Se ha vuelto Muy muy de moda El manga Y eso me gusta mucho Porque promueve La lectura En los jóvenes Sobre todo los jóvenes Aquí en Latinoamérica Que consumen Ese contenido japonés Y es muy chévere Porque la lectura Es muy importante Y les decía A diferencia Del cómic occidental Por ejemplo Los franceses Ellos son súper buenos Haciendo historietas Y cómic También Los franceses Les recomiendo mucho Que vean el cómic Francés O historietas franceses Francesas Los franceses También son buenos En cómic Pero los japoneses Mejor dicho Son Los expertos Y además Que abarcan Todos los temas Todos los temas Que sin religión Hay De religión Que si quieren No sé Acción Hay superhéroes Hay De humor De romance Si les gusta El romance Va a haber Ciertamente Un manga De romance Si les gusta La moda El diseño De modas Y ser Super fashions Así Encántalo Hay un manga De fashions Créanme Que si los hay Entonces El manga Es muy chévere Porque hay que hacer Un estudio anatómico Para dibujar A los personajes Es muy 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 interesante Es muy Muy chévere Por ejemplo Ladybug Exacto Entonces El manga Es la historieta Y cuando se anima Así que sale en televisión Puedes ver una película Eso se llama Anime Porque pues Le diste animación Al manga Y ya le diste color Ya es Algo en movimiento Se llama anime Esas Entonces Cuando hablas Dibujar anime O dibujar manga Viene siendo Básicamente Lo mismo O sea Se refiere al mismo Concepto De manga De arte japonés No Pues que el anime Pues obviamente Es algo en movimiento Es una serie Es sucesiva de imágenes Y Y así como hacen Las películas animadas Garfield Es cómic Es cómic O sea Es que manga Es la palabra japonesa Para cómic Por así decirlo Cierto Y el cómic Y el manga Nacieron como al mismo tiempo Creo que nació primero el manga Como Japón Tiene una tradición De ilustración Muy antigua Entonces se puede decir Que el manga Es un poco más antiguo Pero digamos Que surgieron Más o menos A finales del siglo XIX Principios del siglo XX Como al mismo tiempo En Estados Unidos Y en Japón Pero el hecho De hacer dibujos Y expresar ideas Así Con viñetas Y todo Son cosas que surgieron En Europa Estados Unidos Y en Japón Más o menos De forma paralela Pero Garfield Viene siendo un cómic Pero cuando tú lo ves En televisión El programa Pues es una serie animada Y la serie animada Se conoce como cartoon Los cartoon Así se le conoce No se le dice anime Sino se le dice cartoon ¿No? Por eso existe Un programa llamado Cartoon Network Porque son dibujos cartoon Es en animación cartoon O sea Es muy interesante Aprender todos esos Conceptos ¿No? Aquí estoy repasando Entonces un poco Nuevamente como las grietas Porque se me habían perdido Un poco con el Difuminado ¿No? Como ven En una hora Vamos como una hora De clase Hemos avanzado Muchísimo 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 Así que Imagínense Si nos quedamos Aquí más horas Dibujando Y perfeccionando El dibujo No mejor dicho Aquí ahora Lo que voy a hacer Es agregar un poco De sombra General Una capa suave Y ya vamos a difuminar Aquí lo que pasa Es que a veces Se te ensucian las manos Cuando estás trabajando Entonces ten cuidado De no manchar Tu hoja de papel En los lugares Que no quisieras Que se manche ¿No? Porque a veces Puede pasar Y estoy haciendo especial En el asombreado Al interior De estas grietas ¿No? Aquí hago una capita De sombreado Esto me parece muy chévere La verdad Y acá se me había olvidado Hacer como esta textura Puedes hacer como esta textura De piso Aquí La puedes hacer Aquí también un poquito ¿Qué diferencia hay Cuando no difuminas? Como cuando difuminas ¿No? Hay como una diferencia En la textura Pero tranquilos Voy a difuminar Aquí también Para que sea Homogéneo Sea más homogéneo ¿No? Homogénice 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 Y aprovecho Y marco Con fuerza Esas sombras Es que le estoy dando El aspecto 3D A la roca O sea La roca No No el actor Sino Esta Esta montaña Claro Dice Dairelucia Que a esta montaña Translizó más sombras Eso está muy bien Haganle más sombras O sea Mejor dicho Aquí no tiene que ser Como yo lo estoy haciendo Yo les estoy explicando Las bases Y ustedes van dibujando A su gusto Con su estilo ¿Cómo les va pareciendo? ¿Quieren que haga un zoom? Aquí un zoom En la cámara Eso Se ve bien Así Ahí para que se vea mejor Corro un poquito aquí Eso ya Se ve un poquito más grande ¿No? A ver No entiendo la pregunta De maestra Soy la reina Que dice Que las grietas De la cara frontal De la roca principal Observo A la mitad Como una especie De hoja Con la punta invertida Y bajo de ella Como ondas de agua Puede ser Una especie de hoja ¿Te refieres acá? ¿Acá afuera? ¿Aquí afuera? Puede ser Esto es una montaña Aquí afuera Si no es así Una hoja invertida No la veo bien O no es claro Porque no veo esa forma Pero de pronto Tú sí la ves De una manera diferente Como yo lo veo Y sí puede ser Aquí adentro Una hoja invertida No la veo bien ¿Dónde está sombreado Más oscuro? Es que no veo La forma que me dices Sí, no entendimos Pero quizás Tú veas alguna forma Que nosotros no vemos Y tú la puedes utilizar A tu favor Eso pasa por ejemplo Cuando vemos las nubes Y vemos ciertas formas A ver En este sector Debe ser Que hay una hoja invertida Bueno Por acá Hay como una grieta Como Acá hay como un espacio ¿No? Bueno Creo que es más grande Me parece una hoja invertida Quizás sea ese A que ella se refiere Sí, claro Yo no lo había dibujado Creo que es acá Espacio Sí, claro También lo puedes dibujar Es que Lo que les digo Hay formas que a veces Ignoro Pero pues ustedes Pueden dibujarlas Y las ven Porque no estoy haciendo Como un dibujo Exactamente igual O si no Para esa gracia Pues le saco una fotocopia ¿No? La idea es como Aprender De la técnica Las texturas E ir imaginándome Nuevas formas Además este ejercicio Es muy útil Porque a futuro Yo les decía Al principio Es bastante útil Porque a futuro Ustedes pueden dibujar Una montaña Ya desde su imaginación Porque han practicado Bastantes montañas Ahora voy a marcar Acá esta línea Es como una montaña A lo lejos ¿No? Y tiene un sombreado Si se dan cuenta Se nota mucho El sombreado vertical Así que voy a remarcar Esta textura vertical Acá Recuerden hacer pausas Y hacer sesiones Hoy pueden empezar Este dibujo Mañana pueden dibujar Otro poco Y después con el tiempo Van y van agregando Más y más Digamos Detalles Por sesiones ¿No? Si de hecho Quisiera hacer Una clase De luces y sombra Únicamente Que hablemos De luces y sombras Porque les quiero mostrar Una aplicación En internet Gratuita Para estudiar Luces y sombra Que creo que les va a servir Pero eso será Para después Y será una sorpresa Ahora sí Aquí difuminamos Un poco Para suavizar Este fondo Suavizar un poco Las líneas Acá ¿Cierto? Y aquí también Podemos suavizarlas Un poco Ya casi terminamos Chicos O sea Esto que estamos haciendo Ya es como Refinando los detalles O sea Ya Viendo Que podemos agregar Que no Y eso es muy bueno Porque como Comenzamos de lo general A lo particular Ahora es cuando Podemos enriquecer El dibujo Sin miedo a perder Proporción Sin miedo a cometer Un error de perspectiva Porque estamos dibujando Ya dentro de Un boceto Que está correctamente Encuadrado Y ahora voy a limpiar Esta zona Aquí Esta zona Es un poquito Más limpia Aquí tiene Bastante luz Entonces La voy limpiando Para que se note Como este espacio Y también Limpiando un poquito Acá también Enredor de la montaña Voy a limpiar un poco Alrededor de la montaña Del fondo Limpiamos un poco Aquí también O sea Esto lo dejo a su libertad Si lo quieren dejar Como con mayor color O no Y creo que Es buen momento Para Agregar el color Sepia Me pregunta Aira Lucía Que ya se unió Al grupo de Facebook Pero no sabe Si ya está Dentro de él O no Voy a revisar Yo creo que ya Deberías estar ahí Si puedes hacer Una publicación En el grupo Quiere decir Que ya estás adentro Mira si puedes Hacer una publicación Si no puedes Hacer una publicación Quiere decir Que aún no estás En el grupo Voy a afilar Un poco Mi Mi lápiz Sepia Porque la punta No está afilada Aprovecho y utilizo Esta lija Que les comenté Recuerden Recuerden Y después Y después Tienen que ir Mejor dicho Al hospital O algo así Porque se lastimaron Las manos Y yo no quiero eso Y aquí poco a poco Ya estoy afilando Este lápiz Y ya van a ver Y ya van a ver El contraste De Facebook Porque ahí pueden Subir sus Foticos Y compartir Con los demás Su talento Ahora Ya teniendo El lápiz afilado Voy a oscurecer Como este es un lápiz Más oscuro Voy a oscurecer Aquellas zonas En donde quisiera Agregar mayor contraste Por ejemplo Puedo empezar Con esta sombra Aquí Y puedo colorear Por encima de ella Como siempre Hemos utilizado El lápiz anterior Muy suavemente No No hemos aplicado Mucha fuerza Entonces el papel No ha perdido textura Y el papel Me permite Entonces Trabajar Con un lápiz Encima de este Porque es otra Capa de color Y miren Como va creando Este contraste Muy bonito Con el rojo Usar estos lápices Pastel Es súper bonito Para dibujar Incluso dibujar Manga O sea No crean Que solo son Dibujos de paisajes También sirve Para dibujar Rostros Y no voy a sombrear Absolutamente todo Porque si no Taparía el color rojito Sino que es Más que todo Para agregar contraste En áreas puntuales Esas áreas puntuales Son las áreas más oscuras Y las áreas más oscuras Son las grietas Porque reciben Menos luz del sol ¿No? Porque están ocultas Son hendiduras En la roca Naturalmente Entonces reciben Menos luz También pueden utilizar Carboncillos Si lo desean El carboncillo Es negro Y va a crear Como ese contraste Muy bonito Lo que yo les digo Si tienen Materiales O pueden ir A una tienda de artes Y comprar Más materiales Para dibujo Háganlo Es una inversión Además No son tan costosos Y duran bastante tiempo Digamos Un lápiz Puede valer Lo mismo O más económico Que una hamburguesa De McDonald's Entonces Para que Sí Más económico Que una hamburguesa De McDonald's Por ejemplo Para que No se preocupen Mucho Si no Si no Si piensan Que son muy costosos Por ser materiales Artísticos Pues obviamente Es más costoso Que un lápiz De común y corriente Pero vale la pena Vale La pena Toda la vida Invertir en buenos Materiales Artísticos Poco a poco Van ahorrando Y van comprando En la tienda de arte Y van teniendo Como una pequeña Colección de materiales Duran bastante tiempo No se preocupen Otros materiales Que a mí me gustan Mucho No son precisamente De dibujar Sino son de pintar La acuarela La pintura al óleo Me encanta Es súper chévere Un día puedo Mostrarles Cómo pintar Al óleo Y podemos Aquí hablar Y yo voy pintando Y les voy enseñando Y les voy mostrando Algunas cosas También me gusta Usar lápices De colores Lápices de colores Escolares Son muy útiles También podemos Así como estamos Haciendo acá Como capas de colores Con lápices escolares Se puede usar Digamos Esos son lápices A base de cera Entonces no son Lápices secos Son un poquito Diferentes Pero digamos Si tienen lápices De colores Un lápiz Como de tonalidad Rojiza Pueden imitar Este efecto Con lápices De colores escolares Que seguramente Debes tener En tu casa Por ahí Pueden haber Algunos colores Esos Sí son súper Fáciles De conseguir Aquí en esta zona Es como esta forma Esa es la forma De hoja invertida Que no sabían Que habíamos La que habíamos hablado Hace un momento Y yo no encontraba Espero que les esté gustando Este dibujo Este tutorial Sobre todo Que estén aprendiendo Cosas nuevas Técnicas nuevas Algo que se puedan Llevar consigo Y puedan replicar Y aprovechar En sus dibujos Pues eso Me llena de emoción Me hace muy feliz ¿No? Saber que ustedes Están practicando Y desarrollando Su talento artístico Fíjense que Nunca estoy tomando El lápiz Así como si fuera Escribir Sino que lo tomo Un poco Alejado de la punta Para hacer el trazo Más Largo Sin embargo También se puede Tomar el lápiz Como si fueras Escribir Para hacer detalles Muy pequeños Y muy precisos Pero como aquí Estoy haciendo Grietas Y sombreado Entonces lo tomo Más o menos De la mitad O un poco Más alejado Como te sientas Más cómodo También lo puedes Tomar de esta manera Y no Así Sino así O así Son diferentes Formas de tomar El lápiz Para hacer Mano alzada Fíjate que Lo estoy tomando De esta manera Y con simples Movimientos suaves De muñeca Voy Agregando Estos detalles Que les parece Básicamente Como esta zona Es oscura Voy a aprovechar Y hacer Un sombreado Con este tono En esta zona Mezclar estos colores Es súper bonito Ya que se complementan Muy bien Recuerde que al final Pueden proteger Sus dibujos Utilizando un barniz Especial Para Es un aerosol Una laca Especial Para Para proteger Sus dibujos A lápiz También se conoce Como fijador Artístico Para dibujo Lo consiguen En las tiendas De arte Respecial Y estamos creando ese contraste y ya se va pareciendo mucho mejor a lo que es la fotografía original. Me gusta mucho este efecto que hemos logrado aquí. Al trabajar las zonas oscuras de la montaña con este lápiz sepia. Claro, si ustedes no tienen lápiz sepia y están solo trabajando con un dibujo, entonces hagan otra capa de sombreado con el mismo lápiz para enfatizar esas zonas más oscuras. Pero recuerden, el sombreado es por capas porque si dibujan muy fuerte, entonces dañan el papel o cuando es lápiz de grafito queda brillante. Y no queremos eso. Lo que nosotros queremos es que quede un dibujo bonito, que se entienda muy bien. Voy a continuar aquí. Ah, no, es que en las rocas uno ve formas, figuras, así como en las nubes, ¿no? Uno puede ver ciertas formas, ciertas figuras. No se preocupen si ven caras por asociaciones. Por ejemplo, cuando uno ve un carro de frente y uno le ve la forma de una cara, ¿no? Por los dos bombillos, los dos faroles y la parte donde la rejilla de ventilación. Entonces es como la oca, ¿no? Pues uno ve formas y es natural ver esas formas. Por instinto las vemos. Aquí entonces ya estoy repasando entonces un poco las grietas, así, poco a poco, sin afanes. Recuerden que si se toman su tiempo y lo hacen pausadamente, tu dibujo va a quedar mucho mejor que el mío. Ya que van a tener más tiempo para hacerlo. Yo trato de hacerlo más o menos rápido para que el video no sea muy, muy largo y puedan descansar. Acá sé que hay como una sombra interesante, entonces la quiero resaltar. Aún no vamos dos horas. Entonces vamos como una hora y cuarenta minutos, pero bueno, al principio pues no empecé rápidamente el directo. Entonces digamos que vamos como una hora y media nomás. Y miren todo lo que avanzamos en tan solo una hora y media. Es increíble lo que podemos hacer si nos concentramos. Recuerden escuchar música mientras dibujan música que les guste, ¿no? Que los relaje también. Puede ser música clásica, música instrumental es muy bueno para la concentración. O pueden poner su música favorita, independientemente de los gustos que tengan. Gracias. 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 Me parece que estamos logrando un efecto interesante. Voy a hacer una prueba y voy a ver qué pasa si difumino un poco esta zona oscura con el pincel suavemente. No quisiera opacar un poco la tonalidad rojiza que ya hemos conseguido. Es así, no está mal, me gusta, me parece que queda bien difuminar un poquito suave. Voy a sacudir un poco mi hoja de papel porque tiene bastante polvito. Por el momento así va quedando, agregamos un poquito más de detalles quizás, cierto, o para no, como aprovechando que estamos aquí, vamos a agregar algunos detalles en la sombrita por acá, por acá también. Gracias. Y voy a agregar, digamos, en estas zonas, en la montaña de atrás, también voy a agregar un poco de sombra con el lápiz sepia, solo para hacer un poco de contraste, ¿no? Pero no necesariamente es algo, o sea, no tiene que ser obligatorio, ¿no? Algo porque yo quise hacerlo, me parece que quedaría bonito un poquito, no mucho, porque quiero que de todas maneras esta montaña sea mi personaje principal. Entonces tampoco quiero añadir demasiados detalles acá, sino que sea como más suave y acá que sí se enfatice la sombra. Para ello, ah, pues podemos utilizar la técnica del trapito, aprovechando que tengo el trapito acá. Yo debería tener un trapito más grande porque es más cómodo, pero por ahí lo tengo, pero se me olvida alistarlo para la transmisión en vivo. Pero ustedes entienden la idea. Miren que con el trapito se obtiene un efecto similar con el pincel suave. Un pincel suave, ¿no? No un pincel duro, un pincel de pelo sintético. Porque al ser suave, entonces no dañas la textura del papel. O un trapito está muy bien. Usar un trapito también es válido. O un trapito también es válido. Ahora voy a enfatizar, ¿se acuerdan de esa técnica de garabato que utilizamos aquí para hacer un poco la vegetación? Voy a utilizar la misma técnica para hacer nuevamente como esa vegetación, pero ya la parte más oscura de esta vegetación. Porque como vemos en la fotografía, guía es bastante oscura, digamos, algunas partes. Por ejemplo, aquí el contorno de este costado de la montañita, estas partecitas de transición con el suelo, también hay zonas bastante oscuras. Y ahorita con la goma de borrar vamos a añadir luces en ciertas zonas y eso va a quedar, va a incrementar un poco más el contraste. Pero vuelvo y les digo, les repito, o sea, esto va al gusto del artista. Si ustedes quieren hacerlo o prefieren no hacerlo, no pasa nada. Yo solamente les estoy dando como ideas que ustedes pueden implementar aquí en su dibujo. Acá voy a agregar un poco más de sombra. Ah no chicos, gracias a ustedes por estar conectados, por estar aquí aprendiendo, disfrutando. Recuerden que esto no solo es de una clase, esto es de practicar a diario si pueden, para que se vuelvan grandes artistas. Estudien por su cuenta la teoría del arte, ¿no? Porque también ese estudio es un poco, digamos, tedioso, aburridor a veces leer, pero van a encontrar temas muy interesantes que seguro les va a gustar. Y los va a enganchar. Y ustedes seguirán aprendiendo y después pueden ser profesores y enseñarles a otras personas y transmitir su talento. Para crear la mejor comunidad de artistas aquí en el dibujante. Y como se dan cuenta, yo poco a poco vuelvo a retocar detalles. Es que todo es un proceso como de capas. Entonces, voy una capa, difumino, agrego otra capa, vuelvo a difuminar. Y así. Por ejemplo, cuando yo me siento y dibujo por mi cuenta, puedo durar varios días. Hoy hago una sesión, mañana hago otra y así. Poco a poco, voy completando mis dibujos. Ahora estoy haciendo una capa más suave para cubrir de sombra esta zona de la montaña. Ya marcamos con garabato las zonas más intensas. Y ahora voy agregando una capa suave de color para que vamos a hacer la transición entre la parte rojiza y la parte con este sepia. Un poco más suave, ¿no? Eso obviamente tú con el lápiz, con tu lápiz tradicional, si estás dibujando con lápiz tradicional, agregas una capa suave. Recuerda recostar tu lápiz y colorear suavemente. De manera circular o en la dirección de la textura de la roca, de la tierra, también es muy útil. Gracias. Y así mismo vuelvo a repasar esta zona sin ninguna complicación. A pesar de que ya vine aquí y trabajé acá, vuelvo a trabajar acá. porque puedo encontrar como texturas nuevas, puedo agregar otra grieta o agregar una nueva sombra. Eso es lo chero de dibujar montañas porque puedes agregar muchas cosas con mucha creatividad y no se va a ver mal. O sea, no te vas a equivocar porque una montaña tiene esas formas aleatorias y hace que tu trabajo quede muy hermoso. E incluso puedes volver a tomar el lápiz anterior y agregar nuevamente color rojizo. ¿Por qué no? No habría ningún problema si lo haces así. No habría ningún problema si lo haces así. es cuestión de paciencia ya esta parte del sombreado suele tomar un poco más de tiempo no se preocupen pero van a tener muy buenos resultados aquí voy a servirme un poco más de té mientras tanto puedo volver a observar mi modelo y analizar qué cosas puedo mejorar qué cosas puedo cambiar o agregar me parece que hemos llegado a un buen resultado voy a agregar unos últimos detalles y ya podré firmar este dibujo y nos veríamos en otra clase terminemos esos detalles que a mí siempre me gusta agregar uno que otro detalle mira como yo vuelvo a trabajar en algunas zonas y no tengo miedo de volver a otra zona por ejemplo acá aquí puedo volver a trabajar un poco yo les dejo el nombre del libro nuevamente en inglés para que lo busquen en inglés entonces porque el libro si lo buscan en español seguramente no lo encuentran bueno ahorita más tarde cuando terminemos la clase entonces yo les escribo el nombre del libro para que lo busquen entonces Gracias. Voy a agregar entonces luces Y ya van a ver Cómo va a quedar Agregando nuevamente luces Esto lo hago con la goma de borrar Por ejemplo estas zonas Están bastante iluminadas Entonces aquí voy a agregar esas luces Con la goma de borrar Y le puedes dar forma A tu goma de borrar Para Esos lugares puntuales Y la vas moviendo Porque pues ella absorbe un poco de color Entonces cuando pases a la siguiente zona Va a quedar con un poquito de color Entonces no queremos eso También puedes utilizar un borrador común y corriente Yo no veo el problema en eso Esto es chévere porque no deja viruta En tu espacio de trabajo Y lo puedes modelar Gracias chicos por Por sus comentarios de apoyo Recuerden el reto es difícil El reto es que ustedes dibujen mucho mejor Este paisaje Les quede mucho mejor que el mío Les quede más bonito Voy a iluminar un poco más esta zona otra vez De pronto así se vea un poco mejor Aquí agrego algunas luces Las luces son un poco O sea No van a ser la luz Directamente en toda la montaña Si Sino solamente en regiones Digamos que en algunas rocas Porque la luz baña aquí Entonces crea como esos Espacios iluminados Pero algunos espacios Porque como es rocoso Genera sombra Así que pues Esa es como la idea Al igual que acá Si ven esta montaña Por estos costados Está bastante iluminada Entonces vamos a tratar De lograr esos efectos de iluminación Aquí en estas zonas Y va quedando muy chévere Va quedando bastante parecido A la imagen guía Y hasta nos quedó mejor Porque usamos colores No mejor dicho chicos Esta clase estuvo muy chévere Muy divertida La verdad yo la pasé muy bien Es un poquito largo Pero nada como una buena clase en vivo Para entender los diferentes conceptos artísticos Que podemos trabajar ¿No? A veces si vemos un tutorial en YouTube Que va a cámara rápida No podemos aprovechar Ese aprendizaje Genial que lo hayas puesto en tu Pinterest Pinterest Recuerden es una aplicación muy buena Para encontrar Inspiración Pueden buscar paisajes Animales Figura humana Me gusta más Que incluso Google Imágenes O sea tú puedes escribir una imagen Y buscarla en Google Pero la aplicación de Pinterest Me gusta más Para inspiración artística Y últimamente está muy de moda La inteligencia artificial Para crear arte Entonces podrían Por su cuenta Averiguar un poco Qué tipo de arte Pueden generar Con esa inteligencia artificial Que les sirva de inspiración Para hacer sus trabajos artísticos Hay que aprovechar Las tecnologías Que tenemos hoy en día Porque imagínense En la antigüedad Pues no existían Estas tecnologías Informáticas Entonces Obtener Material Para dibujar Obtener Inspiración De diferentes fuentes Era bastante complicado Los libros de arte Eran muy costosos O no existía la fotografía O no había luz eléctrica Bueno Hoy en día Tenemos muchas cosas Chéveres A nuestro alcance Gracias al avance De la tecnología Y como artistas Tenemos que aprovecharlas Al máximo Para explotar Nuestros talentos Artísticos Para crear obras Que perduren En el tiempo Porque en el futuro Yo espero que ustedes Se hagan sus obras Y se vuelvan famosos En su comunidad Como grandes artistas Grandes maestros Grandes profesores Como Personas que van a dejar Un nombre En la historia Y eso lo logran Con Aprovechando al máximo Todas esas tecnologías De las que De las que he mencionado Esta parte De agregar luces Es un poco Delicada ¿No? Por ejemplo Aquí en el arbolito Quisiera agregar Como luz Así que delicadamente La vamos agregando Y aquí también Agrega un poco De luz No me gusta mucho Como hemos logrado Este contraste Con el color sepia Color sanguina Me parece que va Quedando muy bien Me ha gustado mucho Como ha quedado El dibujo Y de hecho Es como un buen momento Para firmarlo Recuerden que yo Les recomiendo Bastante Firmar sus dibujos Porque Va Pues obviamente Así va Pues la gente Va a saber Que es un dibujo Suyo ¿No? Obviamente Por eso Pero también Porque Pueden llevar Un registro Como si fuera Una bitácora De cómo van Su progreso En el dibujo Si aparte De la firma Le ponen La fecha Entonces Voy a utilizar Más bien Un carboncillo Para hacer la firma Voy a afilarlo Un poco Y Después Después de Después de Cuando afilan Un lápiz Así con la lima Con un trapito Lo limpian Es importante Ya quedó Filoso Y voy a En esta zona Voy a firmarlo Normalmente Yo busco Un espacio En blanco En mi dibujo Para hacer La firma De De mi dibujo Así que lo pueden firmar Con su nombre Artístico O como desean Por ejemplo Yo puedo escribir El dibujante O puedo escribir Miguel Ángel Por ejemplo Entonces Puedo escribir Mi nombre ¿No? O su firma Si quieren su firma Entonces pueden escribir Su firma Y también Ponen la fecha Hoy es 4 de abril Del año 2023 Y así Cuando firman Un dibujo Entonces Automáticamente Queda como un dibujo Profesional Es muy Es muy cool Entonces Voy a alejar Un poquito De la cámara Para que lo logren Ver mejor Así fue como quedó Nuestro dibujo Espero que les haya gustado Mucho Esta clase Del dibujante Espero que Hayan aprendido Hayan Disfrutado Al máximo Y hayan Sobre todo Que se lleven Buenas herramientas ¿No? Para sus dibujos Artísticos Así que Chicos Nos vemos En En otra transmisión Nos vemos En otro video Recuerden Suscribirse Activar La campanita Luchar Por sus sueños Cierto Practicar Todos los días Y entonces Nos vemos En la próxima clase Del dibujante Cualquier comentario Cualquier Cualquier sugerencia Si ustedes quieren Aprender otra técnica Ya saben En la sección De comentarios La pueden escribir ¿No? En la sección De comentarios Allí abajo Pueden escribir Y eso Seguramente 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 Nos vemos El próximo Martes Y voy a ver Si hago Otro video Esta semana Para hacer Dibujo Manga O anime Si tengo Tiempo Me gustaría Hacerlo ¿No? Y si no Pues nos vemos De hoy en 8 La idea es Hacer clases Todos los martes Martes de dibujo Martes de dibujantes Para Desarrollar Nuestro talento Pero ustedes Tienen que practicar Todos los días ¿No? Porque ustedes Son talentosos Y van a llegar Muy lejos Con ese talento Artístico Así que Nos vemos Muy pronto Muchísimas gracias Por haberme Acompañado Así que Podemos dar Por finalizada Esta clase ¿No? Compartan este video Con todos sus familiares En el grupo de Whatsapp De la familia Mejor dicho Y nos vemos En el próximo video Les envío Un abrazo enorme Muchísimas gracias Por acompañarme